En 1933, la ciudad de Villatuerta, en Navarra, vio nacer a este pequeño niño, quien a esa edad no sabía lo que el futuro le deparaba. A los cinco años, su familia se trasladó a Bilbao, donde comenzó sus estudios. El nombre completo es Juan Ramón Moreno Pardo, y nosotros le hemos conocido como Pardito, así cariñosamente, pero bueno, Juan Ramón, Pardito, y yo venimos de la misma ciudad, Bilbao, Euskadi, en el norte de España, y fuimos al mismo colegio, solo que él me llevaba cinco años. A los 17 años, ingresó a la compañía de Jesús en Orduña. Un año después, fue enviado a El Salvador para continuar con el noviciado. En 1964, a la edad de 31 años, fue ordenado sacerdote. En ese momento, asumió los votos de pobreza, castidad y obediencia. En aquellos años, estoy hablando de hace 50, 55 años, era la idea que teníamos de que Dios daba vocación, llamaba a algunos, ¿verdad? Y llamaba. ¿Y llamaba a qué? Bueno, externamente a ser sacerdote o jesuita, pero a llevar una vida de servicio para los demás, de lo posible olvidarse uno de uno mismo. Para esa fecha, Moreno ya contaba con dos licenciaturas, una en Humanidades Clásicas y otra en Filosofía, y a punto de obtener la licenciatura en Teología. Además, era un amplio conocedor de la Química, la Biología, la Historia, Cívica, Matemáticas, Geografía e Inglés. Yo puedo decir que tuvimos alguien que era profesional también en el campo de la enseñanza. Lo hacía bien. Bueno, nosotros teníamos solo gente excelente. Yo gocé con los jesuitas, porque ellos buscaban lo mejor para formar. No, él era una persona normal, tranquila, un poco tímida, como dicen, pero sí hacía buena amistad, sí era agradable, le gustaba chistar, conversar. Entre la década 60 y 70, el padre Moreno fue el encargado de la formación de novicios de la provincia centroamericana, padre espiritual del Seminario Mayor y fue el responsable de los bachilleres del Seminario Menor San José de la Montaña. Yo llegué al menor allá por los años 60, al Seminario Menor. Era él el prefecto, el prefecto de estudios. El prefecto, el padre prefecto es la persona más cercana a los muchachos. Bueno, digo más cercana y con autoridad. Yo decía alguna vez que él representaba como los padres para uno, la autoridad para uno. Yo una vez o dos me quedé después del toque de un timbre que ya uno debía estar dentro del seminario, de su salón, y yo me quedé con otro y ya, ven para acá, ¿qué pasó? Pero hacía aquella mirada, 50 flexiones, y entonces hasta él seguía, una, dos, tres, que no vuelva a pasarte. O sea, como era mi entrada, digamos, al seminario, yo todavía no tenía el hábito de la disciplina. Además de ser un amplio conocedor de las ciencias, este sacerdote poco a poco se fue formando en dogma y moral, hasta llegar a ser un especialista en el campo espiritual. Moreno fue el ejercitador y director espiritual de sacerdotes, seminaristas y religiosas. Juan Ramón Moreno era un hombre de muchas cualidades, pero un hombre de suma sencillez que se distinguió, creo yo, en el trato personal con gente, con personas. Lo que antes se llamaba la dirección espiritual, pero hecha con cariño, ¿verdad?, con cercanía. Es decir, ayudar a la gente en los problemas personales, que son los más hondos, por cierto, como todos sabemos, ¿verdad? Entonces a Juan Ramón Moreno le venía mucha gente. Sor Ángela Panameño fue alumna del Padre Moreno cuando fue profesor de la UCA. Ella recuerda sus enseñanzas y las continúa aplicando. Al estar escuchándolo a él, había un cuestionamiento de nuestras actitudes, ¿no? Porque cuando se oye moral, cómo hay que actuar y todo, hay un cuestionamiento, hay un análisis de uno mismo, porque no se trata solo de aprender por aprender, sino que también llevarlo a la práctica. Todos los estudiantes le podían consultar a él tranquilamente y él daba sus clases bien, eran bien amenas las clases. Él acostumbraba de repente a subir la voz y nos despertaba a todos. Tenía sus altos y bajos de voz, pero era muy bueno. Era muy bueno, sí. Y lo mismo en el asunto de espiritualidad, él trabajó mucho en espiritualidad con las religiosas. Él les daba muchos retiros, muchas charlas. Y lo mismo en el asunto de espiritualidad con las religiosas. Y yo a veces digo, puche, que si pudiéramos resucitarlos, quizás los arruinamos, ¿ve? Porque hacen más como están, siguen siendo modelos. Y familia, que sigue dando fruto. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente que los ha conocido? Entonces, es como que hay una obligación moral en uno de seguir ese ejemplo. Para mí, él es una persona que en la vida diaria, en las situaciones que uno pasa y todo, se le viene a la mente su orientación. Aunque la mayor parte de su tiempo lo pasó en Nicaragua, este jesuita también dejó huella en Panamá, donde fundó el Centro Ignaciano de Centroamérica, dedicado a promover la espiritualidad de Ignacio de Loyola. A su regreso a El Salvador, organizó la biblioteca del Centro de Reflexión Teológica y supervisó la construcción del Centro Monseñor Romero. Todos sabemos, en una universidad, en los estudios de teología, lo importante que es una biblioteca. Y bien hecha, bien pensada. Y luego el ponerla a disposición de la gente, ¿verdad? Y en este país, sobre todo teología, mucha gente que quiere leer cosas religiosas, pero no tiene pisto para comprarlas. Poner a disposición de la gente la biblioteca. Esa fue una de las cosas que hizo. Quienes le conocieron, recuerdan que una de las aficiones del Padre Moreno era la computadora. De hecho, cuando alguna se dañaba, él se encargaba de su reparación. Y él me enseñó los primeros pasos en computadora. Yo no sabía usar computadora. Y hay una cosa simpática. La computadora que usábamos era una Macintosh. De las primeras, ¿verdad? Viejitas, así chiquitas, con la pantalla chiquita. Y cuando yo era en época de las bombas, ¿verdad? Y todo eso. Y cuando fallaba el sistema de la máquina, salía una bombita con la mecha encendida. Y yo salía corriendo, Padre Juan Ramón, Padre Moreno, le digo, una bomba me va a estallar. No le haga caso, me decía. Que eso es que falla el sistema y siga, no le haga caso. Y a Julián le tenía envidia. Juan Ramón sabía cómo manejar computadoras. En los años 83, 84, 85. Pero muy poca gente en la UCA sabía de eso. Y entre los jesuitas yo creo que ninguno. Y repito que el eyacuría, cuando ya no encontraba solución a algún problema, le llamaba, oye, Pardito, decía, a ver si vienes el sábado a la tarde, cuando no hay nadie en la UCA y me arreglas. El día de su asesinato, el libro titulado, El Dios Crucificado, quedó manchado con su sangre. Su cuerpo fue arrastrado varios metros y dejado en el cuarto del padre John Sobrino. Del jardín donde estamos ahora, le metieron a él en uno de los cuartos que resultó ser el mío. Es la coincidencia, ¿verdad? Por eso yo me fijaba. Y entonces, en mi cuarto yo tenía un libro en castellano de un autor alemán que se llama El Dios Crucificado. Es un libro que yo lo había usado para clases, etc. Y que tiene ese título tan fuerte, ¿verdad? El Dios Crucificado. Entonces, al meter en el cuarto, supongo yo, porque yo no estaba, el cadáver de Juan Ramón, bueno, algo movieron del estante y se cayó un libro y solo un libro, ese. Y sobre ese libro quedó la sangre real de Juan Ramón Moreno. Lo importante de esto es que es un símbolo, de juntar a un salvadoreño, bueno, crucificado, con un Dios crucificado. Gracias. 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 Gracias.